El productor mexicano Pedro Damián se defiende de señalamientos en su contra respecto a que él habría empujado a la actriz Anaí a padecer problemas de salud como bulimia y anorexia, según lo declaró ella en entrevista con Joaquín López Dóriga. Anaí, quien recientemente reapareció en los escenarios junto al grupo RBD en su gira de reencuentro, contó en entrevista que un productor la orilló a padecer bulimia y anorexia, pues se le hacía muy gordita para hacer novelas y dedicarse a la televisión. Anaí no reveló el nombre del productor al que se refería, pero en redes sociales comenzaron a especular y muchas personas citaron el nombre de Pedro Damián, realizador de meldramas como Rebelde, Mis 15 y Muchacha Italiana Viene a Casarse. No fui yo, no tengo esa forma de trabajar con nadie. En la entrevista que dio con López Dóriga, todo lo que dijo de mí se contradice con eso mismo, entonces yo creo que es en las palabras de ella, en el sentido de cómo aprecia lo que hicimos juntos, y el proceso que trabajamos durante más de cinco años, dice Pedro Damián. Pedro Damián declaró lo anterior en un encuentro que tuvo con periodistas en CDMX y lo difunde en varios portales de noticias. Además recalca que desde que conoció a Anaí, en su niñez, le llamó la atención por su talento y gran carisma y eso también le hizo tomarla en cuenta para llevarla como actriz en sus proyectos. Gracias. 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 Gracias.